¡Aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Señor Jesús. Tenemos que despertar, porque esto es muy grande, que el Dios del universo, el Todopoderoso, se ha jugado la vida por ti. Y eso es la Eucaristía. Tú vales el precio de mi vida. Entonces, ya cuando vemos una cruz, cuando vemos el pan partido, nos damos cuenta del valor tan grande, del precio y el amor que nos tiene. Entonces, claro, ante tal amor brota espontáneamente la respuesta. Por eso, cuando le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús, justamente, no empieza a decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. No. Empieza un poquito antes. Dice, el mandamiento primero es, escucha a Israel. O sea, que antes de amar, tengo que escuchar. Esto es muy importante. El mandamiento primero es, escucha. Es decir, déjate amar. Acoge al amor de los amores. El profeta Jeremías también dice eso. A mí me encanta ese texto cuando dice, yo te sembraré en esta tierra. Habla del pueblo que viene de la deportación. Dice, y yo me dedicaré, me consagraré a hacerte el bien. Con toda mi mente y con todo mi corazón. O sea, Dios lo dice. O sea, antes de pedirme que le ame así, Él me ha amado así. Y cuando uno lo descubre, realmente eso brota espontáneamente. Si me cuesta amar a alguien es porque no he experimentado ese amor. No me he enamorado. De hecho, en Deuteronomio, también el capítulo 7, dice, no porque seas el pueblo más grande, más numeroso, no porque tengas muchos méritos, no porque seas, digamos, la última Coca-Cola del desierto, dicen por ahí, ¿no? Es que yo te he elegido. No. O sea, la única razón es porque te amo. O sea, yo porque te amo es que me entrego a ti. Por amor. No hay méritos, no hay... O sea, este amor es gratis, ¿no? Y Dios se me da gratis. Por eso, centremos nuestra vida en Él. O sea, cuando yo centro mi vida en Él, ya toda mi vida se ordena y se equilibra. Curiosamente, hoy, este domingo 31, ¿no? En muchos lugares celebran el Halloween por la noche, ¿no? Y es una contradicción porque es justamente una fiesta que muchos le quitan como el sentido negativo, le ponen como plan disfraces, ¿no? Pero que también, de fondo, mucha gente lo utiliza para el mal también, ¿no? O sea, como... Y es casi como una parábola de lo que realmente estamos viendo en la sociedad de esa subcultura de la muerte. O sea, donde a nivel incluso ya político se aprueba el aborto, o sea, la muerte de los bebés, se aprueba la eutanasia, donde la droga está destrozando a la juventud y a las familias, donde se va rompiendo la identidad con toda la confusión de identidad sexual. O sea, se está... parece como diluyendo. Hay una cultura de la muerte, ¿no? Una subcultura que está atacando. Pero Dios quiere vencer, y de hecho lo vence, con la luz, con el amor, con la vida, la cultura de la vida. Y Jesús nos dice cuál es, dónde está la fuente. Y dice, déjate amar con el amor de Dios, primero. Y si así te amarás bien a ti mismo. O sea, ámate bien. No te des tanto látigo. O sea, ya es mucho el vivir contracorriente en el ambiente que vivimos con lo duro que nos resulta, ¿no? Con el tema de salud, de economía. Que ahora también nosotros nos demos látigo. O sea, Dios es un Dios de misericordia. Es buenísimo. Y entonces Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él y recibamos esa fuerza, esa energía, esa alegría. Eso que necesitamos, la vida. Porque la vida, si le quitas el alma, el amor, no es vida. O sea, la vida sin amor pierde el sentido, el brillo, la alegría, el entusiasmo, la novedad. Y por eso Él dice, el mandamiento es ama. O sea, ama y serás feliz. Ama y vivirá tu corazón. Empieza a amar. San Juan de la Cruz dice, no hay amor. Listo. Donde no hay amor, siembra amor y cosecharás amor. O sea, la respuesta al mundo es ama. Es amor. Pero el amor de Dios, no el mío. Porque el mío se acaba muy pronto, ¿no? Ayer estuve en una liturgia, bueno, el otro día, en una liturgia penitencial. Y justamente yo notaba como en muchos de los penitentes que iban a confesarse, como ese sufrimiento, ese peso, esa carga, ¿no? Muchas veces nos damos muy duro a nosotros mismos. Y Dios dice, no, quítate esas cargas. Yo quiero que disfrutes, ¿no? Y entonces la mejor parábola de la vida cristiana es la parábola de un enamorado, ¿no? De un muchacho, una muchacha, enamorados, que viven con esa alegría, con esa fuerza, que están dispuestos a hacer lo que sea por ese amor. Y Jesús es así. Jesús me ama con todo su ser. Y cuando yo lo descubro, me entrego con todo el ser a él, ¿no? Yo no me cansaré de contar eso, mi experiencia vocacional, que fue mi primer encuentro, que fue tan fuerte que le entregué mi vida. Pero para mí no fue un sacrificio ni un esfuerzo. Fue tan espontáneo, al experimentarme tan amado, al descubrir que mi vida era de él, le dije, Señor, pero si es que, ¿qué hago yo queriendo tomar el volante de mi vida? Tómalo. Pero si tú eres el dueño de mi vida. Si en ti, cuando tú tomas el volante, Señor, cuando te amo con toda mi mente, corazón y fuerzas, tú me planificas. Tú despliegas mi ser. Que es justamente la introducción al Evangelio de hoy. El que me ama guardará mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos a él. O sea, amar a Dios con todo el ser es dejar que él viva en mí con toda la plenitud. Y entonces, ese amor fue tan grande que yo le entregué mi vida. Pero es que es lo propio. El Vaticano II dice que la plenitud del ser humano está cuando reconocemos ese amor hasta el extremo de Dios y nos confiamos por entero a él. Vamos a pedírselo de corazón en esta Eucaristía y que pasemos de una oración a veces titubeante, ambigua, superficial, a descubrir el amor que él nos tiene. Escucha, Israel. Es decir, acógeme, Israel. Yo soy esa palabra hecha carne. Acoge el amor que yo te doy. Y con ese amor ama a tu hermano. Y le amarás muy bien si le amas como a ti mismo. Es decir, si te dejas amar a ti, dejas que yo te ame, que yo te sane, porque ese amor será el que cura a tu hermano. Yo estoy acompañando a algunas parejas de novios y justamente yo me he dado cuenta que cuando se centran en ese manantial, en esa fuerza del amor de Dios, porque el amor humano es relativo, solo el amor de Dios es absoluto. Relativo no significa que sea malo, es que está en relación a otra cosa que lo sostiene. O sea, el amor humano, por muy bueno que sea, brota del amor de Dios. Entonces, cuando los novios, por ejemplo, se conectan a la fuente, ese amor entre ellos es creativo, siempre nuevo. Y ahí se garantiza el matrimonio. Porque es un amor que colma al otro, porque no es el mío, es el de Dios. Entonces, si amo bien a mi prójimo, le daré a Dios. Con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.